Voy, viviendo ya de tus miradas Sé que mientes al decir, y mientes al decir te quiero Me resigno porque sé, que pago tu maldad de ayer Siempre fui, llevado por la gana Y es por eso que, te quiero tanto Mas irás a mi vivir, la dicha con tu amor fingido Miénteme una eternidad, que me hace tu maldad feliz Y que mas da, si el mundo todo es, solo una mentira Miénteme mas, que me hace tu maldad feliz Señores voy a contarle algo que me va a gustar La llagua se va a secado y ahora podemos pasar Señores esto no es cuento, es algo sensacional El caimán se fue del paso y ahora podemos pasar ¡Vaya! ¡Uy! ¡Mucho sabor! Señores voy a contarle algo que me va a pasar La llagua se va a dar La llagua se va a secado y ahora podemos pasar Señores esto no es cierto, es algo Yo voy a enseñar El caimán se fue del valle y ahora podemos pasar Río la llagua se secó El son enrique va a pasar El río la llagua se secó Yo lo voy a acompañar Río la llagua se secó Ono de Valencia sigue el paso Yo vivo enamorado de ti Porque tienes el perfume de uno de oro Yo vivo enamorado de ti Porque tienes de la virgen el caudoro Vivo enamorado de ti, porque llevas en tu alma una canción Porque guardas en cariño para mí, en el fondo de tu amante corazón Porque hablan las estrellas de tus ojos y también tus labios y te Ae Galangala, ae Galangala, ae Galangala, ae Galangala, mira Galangala, oye Galangala Ae Galangala, ae Galangala, ae Galangala, ae Galangala, como suenan las campanas en mi tierra tropical Ae Galangala, 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 ae... Y en el piano maestro Piano bonito La música de Nelson y sus estrellas, recordando Míralo Ae Galangala, ae Galangala, ae Galangala, ae Galangala, ae Galangala, ae Galangala, baila Galangala, goza Galangala, ae 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 Galangala, a ¡Oye!